Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un videito especial de Dragon Balls Universe, donde les voy a enseñar cómo conseguir una esfera del dragón en tiempo récord. Ya había hecho un video de los mejores lugares, pero he estado perfeccionando cierta misión y para lograrlo hay que cumplir ciertos requisitos. Primero que nada, tiene que ser un personaje que sea principalmente de ráfagas de aquí. Por tanto, el equipo es muy importante y si tienes 100 de super ráfagas de aquí, perfecto. Lo siguiente es, el alma Z puede ser mi siguiente víctima de Broly. Esta almaceta te recarga de aquí inmediatamente al comienzo de la misión, lo cual nos va a permitir lanzar nuestro ataque definitivo de inmediato, el cual va a ser Tormenta Gigante. Tengo al Makankosapó como poder de apoyo, pero en lo personal siento que Tormenta Gigante me ha dado muchos mejores resultados. El Makankosapó es más como para cuando un enemigo está muy lejos, ¿ok? Básicamente es eso. Hay otro método. Hola, señor, ¿me atiende, por favor? Gracias. Nos vamos a la misión 15. Explosión Namekiana. Donde, como ya saben, hay que derrotar a Freezer en menos de 3 minutos. Lo cual vamos a hacer eso en menos de 5 segundos. Y una vez logrado eso, aparecerá un patrullero del tiempo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que se necesitan por lo menos unas 6 barras de aquí para poder lanzar dos ataques definitivos. Uno para Freezer y otro para el patrullero del tiempo. Ahora, si no tiene el alma Z, hay otra alma que les podría servir que es la de... creo que aquí no la tengo, ¿cierto? No, porque tú se llama. La que nos recarga de aquí una vez que eliminamos a un enemigo. Pero, ¿cómo resolvemos el problema de la falta de energía? Para eso tenemos que llevar a dos Towa. El alma Z de Towa, el reino de los demonios revivirá, nos da dos barras de Ki al comienzo de la misión. Por tanto, si llevamos dos, nos va a dar cuatro. ¿Ok? Esa es la otra solución para tener Ki desde el principio y hacer el ataque definitivo desde ya. Pero, como yo tengo... puede ser la primera víctima, no hace falta. ¿Ok? Así que... entonces lo que voy a hacer es targetear rápidamente a Freezer y pasar los dedos rápidamente a los gatillos LT y RT junto con el ataque definitivo para matarlo inmediatamente. Por tanto, estaríamos matando a Freezer en cinco segundos. Si no alcanzamos a... ahí está. Como no matamos a... o sea, como no salió el patrullero, la misión se completa en cinco segundos. Y es un buen tiempo. O sea, si no llegas a conseguir la esfera, igual es como que wow. No me tomó nada de tiempo, así que voy a intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta que sale. Por eso siento que este es un método muy... mucho más eficiente. No tienes que estar peleando, no tienes que estar preocupándote de esquivar, de los poderes, el ki de... nada. Solamente lanzas el ataque y ya. Así que, vamos a seguir intentándolo hasta que nos salga la esfera. Y yo. Eso. Uh, equipo. Súper. Me dio equipo de algo. Uh, otro Majin. Súper. Y... ¡Makan Kozapo! ¡No puede ser! ¡Aguanta un poquito! A ver. Dame. Y... A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? ¡Muy bien! Ahora sí nos dio. 17 segundos. Puede que nos tome a veces unos 20 segundos si es que la barra de HP del enemigo resiste el Macan Kozapo. Pero ya tenemos una. Vamos otra vez. A ver qué tal. No. Estaba viendo que funciona mucho mejor cuando Freezer se te acerca. Si está a distancia puede que no reciba todo el golpe. Bien, otro Freezer. Eso tiene poco HP. Así que... ¡Uf! Adiós. Y... 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 ¡Muy bien! En 11 segundos. Mi tiempo récord. 11 segundos. Esfera del dragón. Cuesta. Cuesta. Si el video les pareció corto, no crean. Llevo como una hora. Pero fueron 11 segundos. Y puedes hacer la misión un montón de veces. Tomando en cuenta que son 11 segundos. Así que... Yo recomiendo. Usen mucho esta técnica. Acuérdense. El alma Z de Broly. Más... Tormenta Gigante. Y el Macan Kozapo para el patrullero del tiempo. Ok. Normalmente... Bueno, Freezer aguanta el Macan Kozapo. Pero el patrullero tiene menos HP que Freezer. Por tanto, le sirve. Y si quieren ver un video con más lugares donde conseguir hacer Freezer el dragón de manera fácil, entre comillas, les recomiendo el video que van a ver a continuación... A... Aquí. ¡Muy bien! Se me mira con una cara de qué le pasa a este tipo. Bueno, nos vemos en el próximo videito. Y que les vaya bonito. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! T дос Intelligence 10 11 11 11 19 22 24